En la Ciudad de México hay casi 9 millones de habitantes, de los cuales el 9% pertenecen a comunidades indígenas. Es decir, casi 800 mil de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La mayoría se concentran en las alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Venustiano Carranza. A lo largo de la historia han sido los más discriminados y los que menos han tenido acceso al desarrollo. Por ello, se presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley de pueblos, barrios y comunidades indígenas. ¿Cómo va a ayudar esto, particularmente a todos estos grupos? ¿Qué se hace para erradicar la discriminación a este grupo? ¿Cómo poder disminuir la brecha social y educativa? ¿Cómo garantizar el cumplimiento de estos derechos para la comunidad indígena en la Ciudad de México? Porque sin duda hay una deuda histórica con ellos. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche aquí en Frente a Frente al diputado Ricardo Fuentes Gómez. Él pertenece al Partido Morena, secretario de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Ricardo, gracias por estar conmigo. El gusto es mío. Muchas gracias. Ricardo, a ver, una de las cosas que siempre nosotros escuchamos de manera reiterada y quizá de repente no queremos reconocer es que en México ciertamente sí hay discriminación. O sea, decimos, no, ¿cómo discriminan en Estados Unidos a los afroamericanos? ¿Cómo discriminan a los latinos? Y nosotros, o sea, no volteamos a vernos en el espejo y a darnos cuenta que hay una discriminación profundamente arraigada en los mexicanos, pero no lo aceptamos. ¿Qué hacer con esta deuda histórica que tenemos con todos y cada uno de ellos? Porque sin lugar a dudas, pues todos formamos parte de este México. Yo sí considero que no debemos de meter en un cuadrito a cierto núcleo de mexicanos con ese afán discriminatorio, ¿no? Porque además se discrimina no solo al indígena o al pobre, sino también al rico, sino también a la clase media. Es decir, a todos, yo creo que por encima de cualquier circunstancia e incluso interés político, debe prevalecer algo que es fundamental. Todos somos mexicanos. Es cierto. Sin duda alguna. El asunto de la discriminación es algo muy complejo, porque ciertamente el término discriminación también tiene ciertas características, es una excepción que para mí es muy positiva. Cuando alguien es discriminado es porque es clasificado y se sabe que tiene ciertas características que requieren una atención específica. Entonces, yo puedo discriminar, quiere decir que yo puedo entender cuál es la diferencia entre uno y otro. De tal manera que si yo discrimino para poder tener una actitud asertiva, para poder tener una actitud para que yo sepa que esa persona tiene características diferentes y que requiere una atención diferente. Entonces, no necesariamente la discriminación es negativa. Por eso creo yo que hay un matiz. Y más que discriminación, yo siempre he dicho que deberíamos llamarle exclusión. Cuando nosotros excluimos, ahí sí estamos separando. Pero lo traemos en la sangre, lo traemos en la cultura, porque es un asunto cultural. Porque cuando llegaron los españoles, se encontraron con una sociedad que sí discriminaba allá. O sea, clasificaba a las personas que conformaban la sociedad azteca. Claro, había castas. Sí, claro, había castas, había sacerdotes, había los que podían acceder al calmecar. Y dentro de esto, que eran los aztecas, tenían perfectamente clasificados al señor de Azcapotzalco, al señor de Iztacalco, al señor de Iztapalapa. Por supuesto. Que tenían categorías distintas. Sin duda. Y tenían accesos distintos. Sin duda. A eso agreguémosle que llega los hombres barbados. Claro, en caballos. Sí, y además llegaron porque había una profecía que iban a llegar los hombres barbados del mar. Entonces, cuando le avisan a Moctezuma que llegaron unos hombres barbados en unas naves, en unos animales que flotaban por el mar, pues se encontró con que ellos llegaron todavía a hacer una clasificación diferente. Esa clasificación diferente fue cambiando. Bueno, y aquí en México, en la ciudad, concretamente, ¿de qué se trata esta ley, Platina? Bueno, se trata aquí el asunto de, justamente, ya yéndonos a ese reconocimiento de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, son tres conceptos completamente distintos. Y eso que no estamos considerando a los visitantes. Exacto. Porque la Constitución de la Ciudad de México establece derechos para pueblos, barrios originarios, para los que no somos de pueblos, barrios originarios, que es un asunto discriminatorio, en este sentido negativo. Desde la Constitución Federal, en el artículo segundo, al apartado B, se establece el reconocimiento a la cultura, al derecho cultural que tienen los pueblos, a sus lenguas, a sus costumbres, a sus formas de vida, a su manera de ser. Claro. Que yo, que no soy indígena, no los tengo. Fíjate. Los que no somos indígenas o los que no tenemos ese reconocimiento, aunque tengamos la sangre indígena en la sangre, no tenemos el reconocimiento que el artículo segundo les da a ellos. El hecho de que no lo ejerzan es porque no tienen el conocimiento de cómo ejercerlo y no están esos mecanismos. Cuando baja este criterio, a partir de lo que se establece en el artículo segundo de la Constitución y el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se baja a la Constitución de la Ciudad de México y se establecen estos derechos para los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes. Eso es. Que son tres conceptos muy diferentes. ¿En qué particularmente los va a ayudar esta ley? Aquí el asunto es que, desde mi punto de vista, el que nosotros hagamos leyes para mujeres, leyes para niños, leyes para pueblos, barrios y originarios y para comunidades residentes, también estamos, en el momento en que estamos haciendo estas leyes separatistas, estamos discriminando. Pero para mí... Bueno, es que se tiene que hacer... Bueno, sí, tendríamos que ir hacia allá. Sí, claro. Esas acciones afirmativas, porque son acciones afirmativas, para posicionar y darles los derechos a los que no tenían los derechos... El lugar que no tenían, porque esa es la verdad. No tenían, porque no eran reconocidos. Así es. Estaba yo platicando el otro día con un antropólogo y me comentaba que por qué no se establece en esta ley el derecho a las comunidades afroamericanas, a los negros de la costa. ¿Por qué? Pues porque en el concepto español del colonialismo se decía que los indios no tenían alma. Sí, qué cosa tan tremenda. Hubo una pelea y el rey llegó un momento en que dijo, no, sí tienen alma. Los misioneros. Hombre, si hasta decían que las mujeres tampoco teníamos alma, imagínate. Bueno, sí, de alguna manera sí, ¿verdad? Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese concepto, que no estoy de acuerdo con eso. Eso es. Pero eso se decía. Pero llegó un momento en que dijeron, no, los que sí de plano no tienen alma son los negros. Imagínate. Entonces, pero tenían en el fruto, digamos que en el vientre, el derecho de vientre, que cuando tenían un hijo que era producto del mestizaje, que era... Entonces, ¿y así tenía alma? Ese sí, porque ya había sido fecundado, ya había tenido la sangre. Ya estaba mezcladito. De un blanco, de un indígena o de un criollo o de un mestizo. Entonces, eso evitó o más bien propició que no se esforzaran por tener o preservar esa cultura negra. Imagínate. Para poder tener esa liberación de no ser esclavos para siempre, ¿no? Porque los que no tenían alma eran los que eran esclavos. Entonces, bueno, aquí el asunto es que estos pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes ya tienen una organización, una forma de organización. Yo pienso que tenemos que ser muy cuidadosos en esta ley, que tiene que ser consultada. Tenemos una ley, así se llama, que esta es la síntesis. Pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. ¿Y esto en dónde se puede adquirir? Ese es un folleto que nosotros estamos... ¿En internet o dónde? Ese es un folleto que sí va a tener acceso en el portal del Congreso. Lo tenemos en el portal del Grupo Parlamentario Morena. Bien. Pero aquí este es un folleto informativo. Es una fase, nada más. Lo que es muy importante es que en esta ley, que es la reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México, en donde se establecen estos derechos, uno de los derechos es que estas comunidades, los pueblos, barrios y comunidades, tienen derecho a ser consultados para cualquier ordenamiento que tenga que ver con su forma de organización. ¡Ah, qué bueno que los tomen en cuenta! Pues sí, pero nosotros también tenemos derecho a eso y es por eso que también estamos trabajando en la Ley de Participación Ciudadana, porque también tendríamos derecho a participar en esa elaboración de leyes y de ordenamientos. Absolutamente. Yo creo que aquí se trata justamente que todos, todos participemos. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. María del Refugio, Cuca García, michoacana de origen, quien a muy temprana edad se lanzó furiosamente en un discurso contra Porfirio Díaz, arrengando a la audiencia a defenderse contra la tiranía del dictador. Como cofundadora del Frente Único para los Derechos de las Mujeres, trabajó con grupos radicales en favor del sufragio femenino y el derecho de presentarse como candidato a un puesto de elección popular y por cambios de la ley que permitiesen a las mujeres igualdad en los derechos políticos. Cuca García fue electa diputada por Uruapan, pero no pudo tomar su escaño porque el gobierno se vería obligado a enmendar la Constitución. Su respuesta fue fulminante. Durante once días realizó una huelga de hambre frente a la residencia del presidente Lázaro Cárdenas. Cuca García es recordada como una de las más genuinas y populares mexicanas, quien a pesar de su altísimo perfil durante las campañas que promovió, murió en la pobreza en 1970. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, María del Refugio García. Ricardo Fuentes, diputado de Morena, no sabes cómo te agradezco que hayas estado conmigo esta noche. No, muchas gracias, porque esto me da la oportunidad para concluir. Estamos en este proceso que es la segunda fase. La primera fase fue de difusión. La segunda fase es de información. Tenemos un folleto que estamos repartiéndolo para formar una comisión en cada uno de los pueblos, barrios y comunidades de indígenas residentes. Y lo estamos dejando para pasar a la segunda, a la tercera, más bien a la tercera, que será la fase consultiva. Ellos tendrán que hacernos propuestas para ver qué modificamos de la ley. ¿Regresas con nosotros, Ricardo, para podernos explicar cómo van con todo esto? Con muchísimo gusto, sí. Ahorita tendremos que, yo creo, sería para poder tener una visión muy amplia y muy clara, podría ser en el mes de septiembre, para tener ya la segunda y la tercera etapa superadas. Pues aquí te vamos a esperar, te agradezco mucho. Con mucho gusto. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!